¡Suscríbete al canal! Buen sábado, buen sábado por la noche, fin de largo, bienvenidos acá a Tiene la Palabra con Malnati. Así es, y con un invitado muy especial, estamos muy contentos, uno porque vinieron todos ustedes y nos están mirando ustedes desde sus casas, y también porque viene un personaje muy especial, nos va a hablar de la política, nos va a hablar quizás mucho más de la actualidad, pero también de lo que es la justicia desde adentro. Así es, su historia de vida, que es su historia personal, además se convirtió en un tema para todos los argentinos, porque tuvo una de las causas de corrupción más importantes de este país y casi pierde el puesto por hacerlo. Llenó una plaza, así que hoy está acá en el estudio, tenemos una tribuna, no será la plaza, pero bueno, más o menos es lo que podemos hacer, y lo tenemos por ahí, en el éter. Sí, también. A ver si nos puede escuchar, ¿nos estás escuchando? Sí. Ahí está, lo tenemos. No sabemos si la gente con esto ya es serio. Es serio. Le ponemos una pregunta, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Ahí está. ¿Sabrán quién es? Es poco, pero por ahí si lo presentás, lo completás. Le contamos. Con nosotros esta noche tiene la palabra José María Campagnoli. Muy impresionado, muy emocionado. La verdad que siento un gran respaldo, una cosa inimaginable para mí. Siento muy respaldado, muy apoyado por tanta gente. Y bueno, yo estoy muy agradecido. Cuando lo vi hoy, que lo googleé, estaba en lo de mi hijo. Dijiste guau. Ah, no. Y dije, ah, bien. Qué lindo. Ahora, se detiene a los costados para ver pasar a las figuras principales, ¿no? Convocantes de esta marcha. Ahí está. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Estábamos viendo recién las imágenes. Recordábamos esa plaza llena. Y recordamos también a Solita. ¿Cómo es eso de pasar a ser un sex símbolo a los 50 y pico de años? No, 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 bueno. No, no, no sé. ¿No se hace cargo? No me hago cargo. ¿No se hace cargo? No, no, no. Bien, bueno, lo vamos a desarrollar igual en el programa, ¿eh? Bueno, cómo no. Sobre todo porque Carrillo también dijo que era muy buen mozo. ¿Sí? Sí, en la política hace roncha Campagnoli. Muy buen mozo, no, el hijo erótico, ¿eh? Erótico el textual. Bueno, no sé. Después nos puede contar sobre eso. Pero en principio Campagnoli, todos lo conocen ya, obviamente, a partir del caso de Lázaro es el que vamos a hablar después, no la trastienda de cómo fue aquello, sigue, obviamente, siendo fiscal, sigue haciendo su trabajo y sigue, por ejemplo, metiéndose con uno de los personajes más importantes, ya digo, de la política, a pesar de que era la justicia, que es el juez Ollarby, de que esta semana otra vez fue noticia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Escucharon lo que pasó esta semana? Sí, que esta semana alguien lo vinculó, lo mencionó con el tema de Independiente, creo, ¿no? Sí, así es, con el tema de Independiente. Pero bueno, no conozco en profundidad cómo es el asunto, pero creo que Cantero mencionó que se sintió presionado por él cuando era juez, que quería ir a alentar a los chicos, no sé. Algo así. Pero usted lo sigue desde el caso Spartacus. Hace un montón, sí, claro, en el caso Spartacus nosotros, bueno, él tuvo un juicio político, nos hicimos una investigación y yo tuve que declarar en el Senado, tuve que declarar en diputados, después de ahí salieron varias causas por corrupción policial, hubo muchos procesamientos de policías, pero bueno, él finalmente pudo sortear lo que era el juicio político en una votación 21-20 para que se vaya, 21 que se vayan, 20 que se quede, pero necesitaba dos tercios, y esa votación tuvo lugar justo el 11 de septiembre. Qué casualidad, ¿no? Del 2001, ¿eh? Del 2001. Qué casualidad, justo un día que estaban tomando otra cosa. Nadie le prestó atención. Habían volado las torres gemelas. Lo voy a tutear, ¿puedo cambiar de...? Sí, por favor. Porque es tan fiscal que uno tiende a tratarlo de usted, pero vamos a tutear ahora. A Campeñole, mirá, escuchá, en realidad, lo que dijo Jarvide justamente esta semana cuando salió a defenderse de esta especie de vínculo que se generó con la causa de abusos en Independiente, lo que dijo él sobre su vida. Escuchá. Yo estoy marcado, como la carne la marcan también, hasta el último resto, hasta el último minuto de mi vida, con lo que me pasó en el año 98, ¿te acordás con el tema de Spartacus? Por supuesto, sí, claro. Eso es una marca fatal que me quedó, con la cual convivo, ¿sabés? Yo creo que no todo el mundo lo sabe, pero ¿vos fuiste el denunciante de esa causa? En realidad no fui el denunciante, sino que un viernes tarde en la fiscalía estábamos con Rodríguez Varela y siempre trabajábamos hasta tarde, y la gente que quería hacer denuncias, cualquier persona que quiera hacer una denuncia, puede ir a la calle Viamonte, donde está la cámara penal y hay una oficina de sorteos, pero esa oficina de sorteos cierra la 1 y media. Entonces mucha gente veía luz y subía, porque el portero de abajo, cuando nosotros teníamos una fiscalía en la calle Cerrito, había un montón de fiscalías ahí, pero como el portero sabía que nosotros nos quedábamos trabajando, siempre los viernes a la tarde, noche o cualquier semana, mandaba alguno, ¿por qué no prueba arriba que están trabajando? Y venían y recibíamos la denuncia. Y vino un mozo de origen sirio, no me acuerdo bien, o iraní, no me acuerdo bien, del restaurante Mirasoles creo que era, que tenía miedo porque lo habían amenazado y tenía miedo de que le pase algo. Justo ahí aparecía el tema Garbellano, a quien habían baleado. Bueno, a partir de ahí nosotros hicimos una investigación que determinó después estas cuestiones de la Fer Espartacus y todo lo que fue esa causa. ¿Y cómo apareció el video y cómo lo manejaron ese video en esa época, ahora que los videos están por todos lados, que es un tema más común? No, el video... Videos de cuestiones privadas, ¿no? El video apareció después en un programa de televisión. Nosotros nos preocupamos por el tema en un primer momento de que corría peligro la vida de esta persona, según él nos manifestaba, le pusimos protección. Nos comenta lo de Garbellano, que establecimos rápidamente que había sido baleado, si mal no recuerdo, en la zona de Zárate, Campana. Y a partir de ahí hicimos un entrecruzamiento de cuestiones telefónicas y establecimos vínculos de policías federales con el tema de este prostíbulo encubierto que era Espartacus. Y bueno, después hubo mucho... Que estaba encubierto por Jarvie, también le digo, porque por ahí parece, porque Jarvie cuando habla de esto hoy, parece que fuera, bueno, lo engancharon en su intimidad y quedó marcado por eso. Pero el problema que tuvo Jarvie de ahí, por el cual casi fue destituido, fue otro. El tema del video en sí no era materia de nuestra investigación, ni tuvimos nada que ver nosotros. Se decía que en ese lugar se filmaba a las personas que iban y se las extorsionaba. Esa era parte de la investigación. Pero era eso nomás. Ahora, ¿qué pasa en Argentina que un juez federal que en 1998, una investigación que de hecho terminó con un presidente del Consejo Liberante preso por esto, era un juez federal, lo investigan, piden la destitución, se genera toda una causa, pasó 20 años, 20 de años, ¿no? Pasaron, o más, 30 años y siguió siendo juez casi 30 años. Y después, con un montón de irregularidades manifiestas, y después renuncia y hoy cobra 200 mil pesos de jubilación. No es que está... Y son las paradojas que tiene nuestro país, pero bueno, no creo que lo peor que se le pueda atribuir a esta persona haya sido eso, ¿no? Porque también sus fallos y su juego en favor del gobierno en su momento es más preocupante, quizás, cuando un juez federal no lleva adelante los casos de corrupción o los casos que conmueven a un país, o lo hace de manera lerda, o lo hace de manera incompetente, es más grave, quizás. Pero bueno, finalmente, yo creo que él estaba al borde del juicio político y renunció. Y al renunciar, él conserva todos sus derechos jubilatorios, ¿no? Ustedes ahora en la Fiscalía están investigando el tema River con los abusos. ¿Qué novedades tiene sobre eso? ¿Cómo? ¿Qué novedades tiene? Bueno, el tema nuestro que está en investigación, lo primero que, o quizás lo poco que puedo decir, es que no es un panorama semejante al que vemos en Independiente. Estos son todos hechos de hace muchos años. 40 años, dicen. No, no sé. Nuestra investigación hasta ahora no han venido a la Fiscalía de Personas a instar la acción penal, salvo una sola mujer. Y como estos son delitos de instancia privada, son delitos de acción pública, pero dependientes de instancia privada, como es la violación o el abuso sexual, si la persona ofendida no insta a la acción penal, nosotros no podemos avanzar mucho en la investigación. En sí, tenemos algunas pautas ya establecidas, que se lo hemos planteado a la juez Yamil Bernal, que nos ha dado los allanamientos y estamos recopilando información y tratando de establecer la fecha de los hechos. ¿Qué creen que pasó en River? ¿Qué fue lo que funcionó en River? ¿Qué llevó a que a partir de la causa de Independiente estemos hablando, porque hay una investigación penal en curso, de posibles abusos? Es un tema muy delicado. Vos sos el fiscal de la Fiscalía de Núñez Avera, con lo cual todo lo que pasa en River cae en esta Fiscalía ¿qué es lo que parece que pasó, más allá de la fecha en que pasó en River? Lo que ocurre es que muchas veces cuando hay algún hecho que toma trascendencia pública, la gente empieza a acercarse, a denunciar y a hablar. A veces no tiene mucho que ver con lo que originó el estrépito de la denuncia. En el caso puntual de River se habla de una situación de jugadores que estarían en ese internado, que ni siquiera estaba en el propio River en los años de lo que se habla, que habrían tenido algún tipo de encuentro con un travesti. Nosotros detectamos un caso similar en el club, por aquella época, en el año 2006, del club excursionista, pero ese caso en sí terminó yendo a juicio oral y terminó siendo absuelto la persona por seis hechos que había sido imputada. O sea, son casos medio complicados que además, como ha pasado tanto tiempo, la prueba no es imposible, pero sí es muy difícil y la falta de instancia de acción penal, la falta de que venga alguien y diga, bueno, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, pero pensemos que gente que hoy por ahí es mayor de edad, tiene su familia conformada y no tiene ningún interés que la fiscalía se meta en algo que le pasó hace tiempo. Pero nosotros estamos abiertos a investigar todo lo que se presente y esto también nos trae cuestiones satélites, si se puede decir de esta manera, de otros lugares, por ahí de otro club, que le pasó algo con algún entrenador y bueno, entonces lo investigamos. Tenemos una sección que le decimos caritas. ¿Cómo? Caritas, le decimos que en este caso son caras del poder, de alguna manera, para que vos mires y nos digas qué opinás, por ejemplo, de Mauricio Macri. ¿Qué opinó? Sí. ¿O qué ves cuando ves a Macri? Bueno, veo al presidente de la nación, veo a una persona que está tratando de enderezar un poco el rumbo de este país, que había, desde mi humilde opinión, perdido un poco el rumbo, que, bueno, que... ¿Lo votaste? Yo me reservo a ver a quién voté porque este es un país muy especial. Cuando uno dice lo ponen de un lugar o de otro, así que me... Igual usted ya está de un lugar, lo digo. ¿Eh? Me parece que ya la pusieron de un lugar. Pero bueno, porque yo no quiero decir que yo me ponga ahí. La gente a veces lo coloca a uno en un lugar, pero la verdad es que el voto es secreto y yo prefiero hacer uso de ese privilegio que tenemos. ¿Funciona la justicia cuando se habla de Macri, de los ministros y de la gente que se ha llegado a él? Es decir, ¿funciona la justicia cuando el poder está efectivo, está ejerciéndose, o hay que esperar que termine el ciclo constitucional para ir sobre los hechos de corrupción? Lamentablemente, la historia de nuestro país nos muestra que la justicia actúa después que se va al gobierno de turno y empieza a procesar, a imputar a los que se fueron. No siempre es así. Claro, pero ahí ya nos robaron. Ahí ya es tarde. Claro, bueno, no siempre es así. Y yo digo esto con pesar y creo que es algo lamentable y que es algo que hay que cambiar. Pero no siempre es así. O sea, yo pude investigar el poder en varias ocasiones, sufrí algunas consecuencias, pero bueno, ahora estoy donde estoy, igual. Otro personaje. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Bueno, yo tengo una opinión bastante mala de la expresidenta. ¿Por qué? Bueno, en lo personal yo sentí y sufrí una gran persecución durante su gobierno, pero saliendo de lo subjetivo, de lo que me pasó a mí, me parece que le hizo mucho daño al país. Es mi opinión, no pretendo convencer a nadie. Habrá gente que le parece que es buena. A mí no me gusta la hipocresía, no me gusta el doble estándar, decir una cosa y hacer otra, decir que estoy a favor de los más vulnerables, de los pobres y ser multimillonario y enriquecerme con la función pública. Para mí son cosas que me revelan, son cosas que a mí no me gustan. Yo creo que el funcionario público, el servidor público, tiene que hacer las cosas por la comunidad y por la sociedad, y no en beneficio propio. Cuando yo veo un funcionario público que es millonario, que es rico, bueno, a mí me parece que está aprovechándose de esa función para enriquecerse y es lo contrario al servicio público. ¿Te genera automáticamente sospechas si ves un funcionario millonario? Sí, sí, yo creo. Porque en este momento es... Hay muchos... No, bueno, una cosa es un funcionario que era rico y que vino como pasaba antes, en la época cuando se fundó este país. La gente llegaba al servicio público a empobrecerse. O sea, Belgrano murió pobre, muchos que eran gente de familia adinerada llegaba a cumplir su rol, el que sea, en el país y terminaba con una mano atrás y todo adelante, sin robarse nada. Ahora vemos lo contrario, vemos gente que por ahí no viene de familias ricas que se enriquece durante su ejercicio del poder. Si la pregunta es a los actuales del gobierno de Cambiemos, bueno, hay muchos que yo sé que tienen fortuna desde antes de iniciar su función pública y bueno, eso que es así. ¿Y tenés alguna opinión sobre, por ejemplo, el Ministro de Economía que se supo que, digamos, antes de ser Ministro de Economía, Ministro de Hacienda, blanqueó dinero con el blanqueo de la FIB, que tenía plata en negro y que después la blanqueó, los casos que ahora empiezan a conocerse, que tienen que ver no con corrupción, sino por ahí con ocultamiento de bienes o acciones ahora que son funcionarios públicos? No, no tengo una opinión. Me parece que está bueno que las personas que trabajan en alguna función del país blanqueen sus cosas y hagan lo que corresponde. A mí no me suena bien que, no sé, el Ministro X tenga toda su plata en el exterior y no tenga su plata acá. Pero bueno, cada uno sabrá por qué hace las cosas y yo no soy quien para juzgar un acto individual cuando la propia ley le permite blanquear o no blanquear. ¿Vemos la última? Bueno, Carrió me parece que es una... Bueno, siempre lo digo, ¿no? Me parece que es una persona muy importante para nuestro país, que es un equilibrio muy interesante en Cambiemos. Me parece que es una persona muy valiente, que ha sido muy criticada durante toda una década, pero que, en definitiva, es una defensora de la República. Me parece que ella y otras mujeres muy importantes para nuestro país, como Ocaña, como Stolviser, son personas que, desde su lugar, con su posición aguerrida, lograron algunas cosas para ponerle freno a lo que me parece a mí fue un muy mal gobierno en la era kirchnerista. Y mira, el último es alguien que suponemos que te cae muy bien. Bueno, el Papa, ¿qué puedo decir yo del Papa? Me parece que es una persona que está haciendo una revolución a nivel mundial. Me parece que los argentinos critican con mucha facilidad todas sus acciones y en el mundo todos lo admiran, ¿no? Bueno, yo tengo un profundo respeto por el Papa. Sos muy creyente, ¿no? Soy creyente, sí. La figura del Papa te representa. Fiscal, lo queremos sacar un poco del tema y tenemos una pregunta de la tribuna. Ezequiel Araduc es una especie de fan de todos y también, en este caso, del fiscal Campagnoli, ¿puede ser? Investigo mucho la figura del fiscal Campagnoli hace mucho tiempo. ¿Sos fiscal vos también? No soy fiscal, pero mi próxima vida, por ahí sea fiscal. ¿Te inspirás un poco en la figura del fiscal? Me gusta la figura del fiscal Campagnoli, el fiscal Delgado, el fiscal que investiga, el fiscal que se mueve y que hace que una causa avance. Pero también, ¿viste? Se dice que el fiscal es un hombre robusto, es un hombre que se lo ve de buen comer, como yo también. Se dice que un hombre sin panza es un hombre sin pasado y se ve que el fiscal Campagnoli tiene mucho pasado. Yo quería preguntarle al fiscal ¿cuál fue su récord gastronómico? Pero no como cocinero, sino como comensal. ¿Cuándo fue la vez que más comió? Uy, no puedo recordar tantas, pero debe haber muchas y hay muchas anécdotas y muchos mitos que no son por ahí del todo ciertos. Es el momento para despejarlo, porque parece ser que vos tenés alguna idea. Yo tengo una información que dice que usted batió un récord quizás mundial que se comió 50 milanesas. ¿50? 50 milanesas. No, no, no. Eso es un mito. Ahora ha sido 48. 49, cerramos. 48. No, ya sé de dónde. Ese es... Lo dijo un fiscal. En la casa del doctor Cuantín, no sé si usted lo conoce, fue un gran fiscal el doctor Cuantín. Nosotros trabajamos mucho con él, un gran luchador contra la corrupción. Bueno, su esposa Margarita, cada vez que yo iba, porque nos quedábamos trabajando, nos hizo una vez un montón de milanesas. Y Cuantín siempre se encargó de decir que yo me había comido 50, pero no. No te quiero ofender, pero entre 48 y 50 no hay mucha diferencia. No, tampoco fueron 48. 49. Ha sido 8 o 9. 8 o 9, miren esa. Bueno, hay que verlo. Ahí justo estaba hablando de fiscalías anticorrupción, del mundo de los fiscales, de esta camaradería entre los fiscales. A mí también me interesaba otra cosa que es, no sé si la gente lo tiene claro, pero los fiscales, él pertenece a un foro que es el ordinario y está el foro de los fiscales federales, que son en rigor, si se quiere, los que tienen a su cargo la lucha contra la corrupción de funcionarios nacionales, de la Administración Pública Nacional, ¿no? Sí. Esto es así. Pero además tienen una especie de competencia interna histórica y si no tengo mal entendido, en un momento jugaban un partido de fútbol que fue hace muchos años y no sé quién ganó y quién perdió y cómo sigue esa historia. No, en realidad fue un partido de rugby. Ah, de rugby, por favor. Fue un partido de rugby en el club Liceo Naval. Habíamos tenido un desafío, nos habíamos preparado, habíamos hecho una especie de seleccionado de los de la justicia ordinaria, nos llamábamos, obviamente, como pasa en el rugby, Ordinarios 15 y jugábamos contra los federales 15. Ahí está. Y resultó, no, este es de otro día, y resultó que en ese partido justo llovía, qué sé yo. Entonces los federales no querían jugar porque iba a llover o algo por el estilo. Y yo les dije, nosotros vamos a estar en la cancha, Ordinarios 15 va a estar en la cancha aunque llueva. Y jugamos un partido y perdimos, perdimos por un punto que es muy poco en el rugby, es nada. Todavía no lo soporta, igual, fíjate cómo lo fue. Y nunca nos quisieron dar la revancha. ¿Cuántos años pasaron? No me acuerdo, pero han pasado unos cuantos años. Esto es un partido con los espartanos. Es un partido de magistrados, del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal contra el equipo espartano, no sé si lo conocen, que lleva adelante, que entrena el doctor Oderigo, que son muchachos del penal, que son personas que están con procesos y condenas. Es un partido muy interesante. Un gran trabajo que hace el doctor Oderigo. Antes le habíamos puesto a cargo y me olvidé una cosa, o sea, tu hermana, ¿no, Marcela? Marcela, sí. Campagnoli, es diputada nacional. Mi hermana Marcela es diputada nacional. Mi hermana Marta, que le mando un beso grande, es escribana y se lastimó una pierna, así que le deseo una pronta mejoría que le va a gustar mi saludo. Bueno, está muy bien. Un oyente más, un telegramor más. Darío y Pancho. Son cinco, ¿no? Uno es abogado y otro es ingeniero agrónomo. También les mando un beso grande. Bueno, tu hermana Marcela, vamos a ver en este caso. Hace poco salió mucho en los diarios, particularmente por su proyecto sobre el tema aborto. Sí. Ella dijo que estaba en contra de legalizar el aborto y que proponía un proyecto que, digamos, si no lo recuerdo mal, implicaba que sacaran los embriones de la panza y después se crecieran in vitro, sino fuera de la panza. Una especie de mecanismo médico particular. ¿Te puedo preguntar si estás a favor de ese proyecto? No, no estoy a favor de ese proyecto porque creo que no fue un proyecto. Me parece que fue una conversación que ella tuvo en un programa de televisión y que ella dijo, estaría bueno pensar si esto es viable. Me han dicho que puede ser viable. Después salieron de todos lados a decirle que eso era inviable y a criticarla. Yo creo que no se tradujo en un proyecto. En lo personal, yo estoy en contra del proyecto de despenalización. Eso te creo. Pero primero quiero decir, yo creo que los varones nos deberíamos llamar a silencio y tratar con mucho respeto. Son cuestiones muy complicadas en la vida de una mujer. Y para nosotros es muy fácil decir, estoy a favor de la vida, estoy a favor... Bueno, en todo caso... Como primera cuestión. Pero como segunda cuestión, yo creo... No, perdón, te interrumpo porque yo soy el padre del... Si estás en contra de la despenalización del aborto, interviene el hombre claramente porque es el padre de ese bebé en camino. ¿Crees realmente que aún así no tiene que opinar el hombre? No, digo que debemos opinar si opinamos con respeto o nos tendríamos que callar la boca. Entonces, son cuestiones que yo creo que se hablan muy alegremente. Creo que está muy bueno que se discuta. Pero en lo personal, y es solo mi opinión, yo estoy a favor de proteger a la persona por nacer. Y simplemente eso. Y me parece que jurídicamente en nuestro país se considera personas del momento de la concepción, en el artículo 19 del Código Civil, en los tratados internacionales que suscribe y que son parte de la Constitución que suscribió nuestro país. Así que me parece que está buena la discusión, pero mi posición, que no es que yo digo, bueno, esta es mi posición y es mi verdad, es mi opinión, simple, como padre de cinco hijos. Fiscal, ¿la está pasando bien? Muy bien. Bueno, se acabó eso. Ahora la pasamos. Se acabó. Manati tiene un momento ahora, va a traer, vas a ver que cambia la luz, no te asustes, no te vayas. Pior que lo de las pilanesas, no crees. Ahora, vamos a ver. No te vayas, ponen otra música, él va a ir a buscar unos mueblecitos que trajo hoy para la ocasión. Claro, esto... Esta ocasión se llama Momento Incómodo y él es el encargado de hacerte sentir mal a partir de ahora. No es cabarete esto. Parece medio... Sonó medio... No, no se equivoque, porque... Hoy le va a dar de su propia medicina al fiscal. Interrogatorio a cara de perro. Vamos. Hoy, Elliot Ness... Mi especialidad. ¿Es su especialidad? Sí. El ámbito donde usted hace los interrogatorios es más o menos así, es chiquito, sí, opresivo. Con una luz en la cara. ¿Cómo está? ¿Eso sí? Y esta luz acá, no... Dígame la verdad. No, la luz acá no se usa más. Pero esto sí. La intimidación sí. A veces puede ser. No, la intimidación nunca. No, pero un poquito para que se sienta... Un poquito de cara seria a veces. No, pero lo mejor es generar empatía. Ahí está. Que se sienta cómoda. Usted sabe que hay un estudio del Iris que se llama Iris Diagnóstico y que yo le puedo decir si usted me parece que anda mal del hígado que está comiendo mucha melanesa. Luciana, ¿no me traes mi anotación, por favor? Sí, como no. Perdón, Pablo, el director. No, no. Se olvidó las anotaciones, pero yo soy la secreta. Ahí estoy lleno. No, no te podés imaginar lo que hay acá. Tomá, tenéme esto. La linterna no lo sabe más. Esa es como la libreta negra. ¿Usted tiene una de estas? Tengo, sí, claro. Pero negra. Datos filiatorios, Campagnoli. A ver. ¿Usted diga si es así o no? Apellido Campagnoli. Sí. Alias el Rey del Atajo. ¿De verdad? ¿Por qué? Así me llaman. ¿Por qué? Porque soy bueno para las contingencias de tránsito. Bien. O sea, es muy difícil, para mí yo lo considero un muy mal día si yo quedo atrapado en un embotellamiento. Así que se las re. Entonces, todos los que me llevan en auto sufren, que yo les voy diciendo por acá sí, por acá no, dobla para allá. Para mí, el conductor tiene que estar siempre en movimiento. Bien. Como el tiburón. José María. ¿Le molesta la llamarse igual que el istorte? No, no, pero nadie me dice José María. Ah, ok. ¿Cómo le dicen? Pepe. Pepe. O la rey de la milanesa. Bueno, no se ría mucho porque estamos en un interrogatorio en serio. Es un momento grave, sí, es nervioso. Escúcheme, usted está siempre tostado. ¿Qué onda? ¿Toma cama solar? Dígamelo. No. Dígame la verdad. Soy nadador. Me dijo... Sí. Ok. Otra pregunta. Siempre con el botón acá es que no llega a gustarse o es de onda. No, 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 siempre luce desprendido porque tengo mucho cuello yo. Cuelludo. Soy de cuello grande y las veces que me hicieron prender en el servicio militar, por ejemplo, una vez me hicieron prender el botón, estamos todos formados y me faltó el aire y me caí y tiré a todos. No se ría, ¿por qué está diciendo un interrogatorio? Si usted le toma un interrogatorio a alguien y se ríe, ¿qué pasa? Lo dejo que se ría para que se largue. Bueno, entonces sigamos. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Está todo bien. Campagnoli, ¿dónde estuvo usted el 16 de agosto de 1999? El 16 de agosto nació mi hija en una clínica en la suiza argentina. ¿Qué nombre? Muy bien, vamos. Un aplauso. La cuarta. Tiene cinco hijos, no sé cómo se acuerda. ¿Cuántos hijos? La cuarta, Luisa. ¿Y qué estaba haciendo el 9 de abril de 2001? El 9 nacía Vito. Bien, vamos. ¿Y cuántos niños tiene Vito? 17. Bien. ¿Y cuántos niños tiene María? María 22. Bien. María es la segunda. Basta, no se ríe más. ¿Qué estaba haciendo Campagnoli en la noche del 14 de abril de 2013? ¿14 de abril? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Campagnoli? ¿Qué te dice? La noche del 14 de abril de la mate. Estaba viendo... Ah, ya sé. Estaba viendo tele, ¿puede ser? Y ahí empezaron sus problemas. Ahí empezaron algunos de mis problemas, sí. Estaba viendo el programa de La Nata. ¿Y qué pasó? Y lo llamé a uno de mis secretarios, a Guido, y le dije, ¿estás viendo esto? Le digo, porque yo voy a decir una cosa que por ahí nadie sabe. Hasta ese momento yo defendía bastante el gobierno kirchnerista. Yo había sido funcionario, yo fui subsecretario de seguridad. Entonces, era como... ¿Usted era acá? No, no era acá. No, no, nunca me lo va a conversar. pero no me gustaba... No, 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 era como que, bueno, hay que probar las cosas, eso que siempre uno dice, ¿no? Bueno, ¿cómo sabes que es así? Y cuando vi el programa me pareció tan contundente, yo siempre pensaba que los gobiernos anteriores habían robado un montón, pero digo, pero esto es mucho más. Entonces le digo, no me acuerdo la conversación exactamente, pero estás viendo, vamos a tener que empezar a dar una investigación o ponete ya a escribir o algo así. Al día siguiente llegamos a la fiscalía y pensamos, bueno, ahora debe haber una fila de denuncias por este programa. Y no, no la había. Entonces empezamos una promoción de la acción penal de oficio, como se dice, y empezamos nuestra investigación. ¿Y usted siente que a muchos les pasó eso? Que en un momento dijeron, esta es la gota que regresó el vaso. Yo creo que, a ver, me parece que los argentinos somos también, como que no perdemos la esperanza, como que queremos, bueno, alguna vez que las cosas se hagan bien, que tener el país que siempre nos dijeron que nos merecemos, queremos, y entonces uno tiene esperanza y yo había trabajado en el año 2003, 2004 como subsecretario de seguridad y la verdad que yo en ese primer momento veía mucho laburo y muchas ganas de mejorar las cosas, acordémonos de dónde veníamos. y me acuerdo que una de las primeras gestiones, una de las primeras cosas que hizo Néstor Kirchner fue que los funcionarios, ninguno iba a ganar más de 3 mil pesos, yo como fiscal ganaba 9 mil pesos en ese momento y fui a trabajar por 3 mil pesos porque me lo creía, creía en un país donde empezamos con la autoridad, bueno, empecemos por ganar poco y claro, después con el correr de los años me di cuenta que yo y Cuantín debería, y Rodríguez Valera deberíamos ser los únicos que cobrábamos los 3 mil pesos quizás, pero me acuerdo que mi familia me ayudó, vendía las joyas de mamá y todo así porque, a ver, a mí me gusta el servicio público y yo creí que era una manera, como creo que ahora este gobierno está tratando de hacer las cosas lo mejor posible, quiero pensar que todos los funcionarios o que la gran mayoría de los funcionarios nos levantamos a la mañana pensando en hacer las cosas lo mejor posible para que la gente esté bien, quiero pensar eso. Bueno, basta, campañero, me parece muy bien lo que me cuenta, pero esto no es una entrevista, esto es una interrogatoria para el perro, así que le voy a hacer la última pregunta. Me aflojo acá, eso es lo que me gusta de los juicios cuando se empiezan a aflojar acá. Claro, toda la parafernalia. Dígame, la última pregunta, pero tiene que estar muy atento a lo que me va a contestar porque esto queda grabado, esto queda para siempre, queda acá, está en el horno, me tiene que decir por sí o por no, claramente. Campañoli, usted alguna vez en el futuro se va a dedicar a la política? No creo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque no, no me gusta, no me parece, no tengo, me doy cuenta que, a ver, estoy cansado de escuchar la política es el arte de lo posible, en ese, el arte de lo posible me parece que se permite todo y a mí eso no me gusta, a mí me parece que sobran políticos y faltan líderes que digan las cosas hay que hacerlas de esta manera y que mueran con su idea y que hagan lo que tienen que hacer y cuando uno dice dedicarse a la política ¿qué significa? ¿qué significa? El arte de lo posible no, si acá tenemos leyes tenemos instituciones tenemos que empezar a cumplir la ley tenemos que empezar a pensar en el otro y cambiar uno mismo que es la única manera de cambiar el mundo. Muchas gracias fiscal ahora vamos a una pausa y volvemos nos espera ahí está es momento de descubrir e imaginar San Juan brilla para todos Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Aiza es nuestra es para todos Coca-Cola Argentina creamos juntos vení a Escobar en cobarturismo.tur.ar Escobar florece vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires Acá estamos de vuelta con Pepe, ¿no? Te dicen Campagnoli Pepe te dice todo el mundo no es tan conocido pero es Pepe para los amigos José María Campagnoli Pepe ya hemos hablado mucho nosotros nos conocemos desde hace rato pero sobre todo del momento aquel programa de abril donde miraste y dijiste al final es cierto que era aquel programa de la ruta del dinero que hay decidiste empezar a moverte porque por ahí no sé si está tan claro pero no era tu digamos no te habían hecho una denuncia vos arrancaste a trabajar porque viste que ahí podía haber esto impunidad claro nosotros en la fiscalía iniciamos lo que se llama una acción penal de oficio que es para proponer una investigación y sugerimos medidas como fiscalía ¿no? lo de las bóvedas todo eso que después pasó nosotros lo pedimos en el minuto uno este por supuesto cuando hicimos nuestra presentación rápidamente los jueces a veces pasa que los jueces es como si fuese una torta caliente ¿no? la agarra un juez y se la pasa a otro y así hasta que queda finalmente en el juzgado de Casanelo la causa pero después me apareció a mí ya estando firmando por una fiscalía que yo tenía que subrogaba a veces los fiscales tenemos que subrogar a otros fiscales encontré en la pila de firmas mientras estaba así a veces la pila de firmas es un poco rutinaria citaciones librar oficios pidiendo expedientes y estaba por firmar un pedido de expedientes a un juzgado comercial y miro y le digo a uno ¿cómo era el nombre el nombre de pila de Lascar cuál era? y bueno ahí nos encontramos con todo el tema de la rosadita era una denuncia un problema societario entre dos socios que se denunciaban medio mutuamente y a partir de ahí arrancamos la investigación con delitos propios de la justicia ordinaria nosotros investigábamos extorsión y todo el conflicto de societario que surgía de ahí y contame cuando las jornadas estas de destitución ¿no? sí entre esas largas jornadas y pesadas ¿tuviste ese momento donde sentiste esto se termina acá realmente? la verdad que yo estuve suspendido ocho meses que fue bastante un infierno para mí porque no podía a ver yo hace 25 años que soy fiscal para mí capaz que estoy más tiempo más horas en la fiscalía que en otro lugar y no poder ir a la fiscalía no poder ir a mi oficina todo eso y tener que estar en mi casa ¿cómo fueron esos ocho meses en casa? al principio fue muy muy grave de hecho cuando yo cuando yo me enteré tuve esa misma noche terminé en un hospital con como bueno no sé bien que me pasó pero bueno salí adelante y yo pensé que no nos iba a ir bien pensé que no tenía mucha chance porque el tribunal de enjuiciamiento tenía una mayoría oficialista que iba a votar siempre en contra mío y cuando empezó el juicio propiamente que además yo lo había dicho ocho meses antes seguramente me van a juzgar el día que empiece el mundial y todo fue así o sea todo lo que uno esperaba que iba a pasar iba sucediendo para mal pero cuando empezó el juicio mis abogados eran el doctor Gil La Vedra y el doctor Yuri Garay y los ayudaba la doctora Daniela Portino y otro más del estudio del doctor Gil La Vedra presentaron el caso de una manera que rápidamente se mostraba lo endeble que era la acusación todas las falacias se caían los primeros días de juicio y ahí fue cuando dijimos bueno puede ser que esto no termine con mi destitución y a tus hijos porque tenés cinco hijos cinco hijos un montón de gente y a mis hijos bueno mis hijos como dije otras veces son todos terrenos son chicos son todos muy guapos ahí están si mirá la familia ¿qué les dijiste cuando les tuviste que explicar esto? bueno ellos eran muy chicos y aparte veníamos de hacía no mucho tiempo que habíamos yo había enviudado y así que veníamos como de golpe en golpe estábamos justamente tratando de rearmar la familia en una situación muy dolorosa después de de una enfermedad muy larga de mi mujer ellos eran muy chicos cuando perdieron a la mamá así que tuvimos que empezar a remar por ese lado y cuando a mí me destituyen a las dos más grandes que son Loli y María la de Celeste y la de Rojo que ya María estaba terminando el colegio y yo siempre les decía chicas ustedes estudien no hace falta que trabajen que yo puedo mantenerlas toda la vida hasta que se casen pero claro de golpe yo no tenía prácticamente sueldo y tenía una perspectiva de perder el trabajo entonces les dije que tenían que empezar a trabajar eso que les dije una vez no corre más hay que empezar a trabajar y bueno y empezaron a buscar trabajo empezaron a hacer a trabajar en estudios jurídicos en cosas así y les hizo muy bien la verdad que ellos aportaron esos meses aportaron a la economía de la casa ayudaron sí por lo menos ya fueron buscando una perspectiva esto es ellos siempre en la Navidad bueno cuando vivía la madre más se disfrazaban los cinco de Papá Noel y repartían caramelos por el barrio ellos así que esa foto ya es sin la mamá pero bueno vos lo contás eso ya como digamos habrás procesado esto pero es casi impensable la historia de un hombre que queda con cinco hijos bueno fue difícil fue muy difícil pero hubo que no había opciones no había ninguna opción yo traté de hacer lo mejor posible no sé si lo logré probablemente el juicio de mis hijos sea tal vez crítico no lo sé pero en definitiva pudimos salir adelante y yo los veo a todos muy bien y bueno tuvieron que soportar mi comida tuvieron que soportar a mí como cocinero que además como estaba la época que estaba suspendido me trataba de esmerar un poco más pero no lo lograba me quería imaginar cinco chicos desayuno almuerzo mariendo y cena aparte todos bastante caprichosos con la comida porque la mamá siempre no es que discutíamos pero ella tenía una filosofía Dolores que era mi esposa ellos pedían como ellos iban al colegio a la tarde al granadero de San Martín almorzaban y cenaban y siempre ella les hacía lo que ellos le pedían entonces uno pedía fideos otro pedía patitas de pocho otro pedía hamburguesa yo decía pero los chicos tienen que comer todo lo mismo yo era chico y Dolores me decía pero vos vos no comes lo que querés y si bueno ellos también ellos me piden si yo se los puedo hacer y ella los llevaba al colegio y todo era una gran mamá así que todos se acostumbraban a comer medio caprichosamente medio al capricho y así que conformarlos es muy difícil y ahora ¿cocinas vos todas las noches? yo cocino bastante ya no tanto ya están más grandes les digo bueno si no les gusta esto confírense lo que quieras pero bueno tengo mis platos de cabecera ¿sí? ¿cuáles son? bueno tengo una boloñesa que está buena fuerte una milanesa fuerte debe tener también milanesa no es mi fuerte porque se me queman un poco pero soy bueno haciendo asados pero la boloñesa creo que es mi fuerte ¿no más la tiene el momento incómodo? el mío no no es nada incómodo no hay interrogatorio no hay interrogatorio mejor que me interrogue ella que da la vuelta para el otro lado a ver si llega ¿sí? sí ¿puedes? tranquilo sin apuro ahí está yo me agarro acá son las personas de tu vida te preguntaba yo este es un mapa de la vida lo hacemos cada tanto ellos son vos ¿les querés decir algo? bueno por supuesto gracias ¿no? a todos a todos gracias Dolores fue yo siempre trabajé mucho ¿no? y y el trabajo de tribunales es un trabajo bastante amargo porque es siempre con el dolor hay como una ambivalencia entre buscar al malo pero siempre hay alguien que está sufriendo ¿no? y y eso me volvió bastante amargo quizás y Dolores fue una fuente de alegría y de cambio en mi vida tanto Gustavo Vélez como Cuantín dos personas rectas que que daban todo por el servicio público patriotas igual que mi equipo de trabajo ¿no? gente que hace las cosas porque hay que hacerlas que hace las cosas tratando de cumplir la ley y que yo siempre se los trato de agradecer posiblemente no no lo haga suficientemente como tendría que ser pero mi equipo de trabajo ha sido central para soportar el destierro para soportar la persecución y para poder hacer a veces un trabajo interesante que me trae acá ¿no? porque si yo no fuese por mi trabajo la gente no me no me conocería ¿no? y bueno y mis hijos bueno ¿qué puedo decir? los hijos son son lo más importante son personas que yo trato que sean personas lindas de bien buenos tengo mis más y mis menos con ellos porque a medida que crecen ya no es lo mismo cuando uno decía todos suban al auto y vamos para allá siguen yendo el 405 no sé si él venía para acá a PPT los traía todos los domingos a la noche era un estudiante el 405 un auto francés con un 405 todos amuchonados siguen andando lo tengo lo tengo pero ahora ya son todos más altos tienen novio no tienen novios no te entran pero bueno tenemos una familia como cualquier otra ¿no? que 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 tratamos de llevarnos lo mejor posible a veces alguno está enojado con otros pero en definitiva nos queremos mucho y nos apoyamos mucho entre todos ¿ganan los buenos en Argentina? y espero que sí yo creo que el bien triunfa a veces el camino del derecho no es fácil pero yo tengo esperanza que todo esto tiene algún sentido y que el único camino es hacer el bien ¿no? el amor gracias vamos a la pausa el préstamo hipotecario de Santander Río te prestamos hasta 15 millones de pesos podés pagarlo en hasta 30 años es fácil pedilo online seas o no cliente Santander Río por acá te invitamos a comer te invitamos a comer esto es completito es completito por favor te hacemos sentir incómodo te damos de comer todo tenemos una picada preparada sabemos que a los 15 años fue barman nosotros tenemos un vino acá pelado pero usted quizás nos podría preparar algún trago algo con esperidina algo así de la vida a los 15 años cuénteme ¿qué hacía? ¿cuál era su trago así? no, pero en esa época era el séptimo regimiento ese tipo no existían las cosas de ahora de Biscola perdón, pegué un ataque con el séptimo regimiento claro el primavera con alcohol o sin alcohol ¿cómo venía el primavera? el primavera jugo de fruta y se le ponía un poquito de ron un daiquiri claro pero se llamaba primavera y era sin alcohol para los que no tomábamos alcohol estamos escuchando digo porque estamos rockeros porque además de barman sos rockero la 25 es esto la 25 sí elegiste es lo que más te gusta no, me gusta de acá de Argentina de lo actual de ahora me gusta pero vas en el auto con los chicos y les pones la 25 a veces sí no sé si en el auto que si voy en el francés no anda muy bien el estéreo pero bueno yo sí les hago escuchar la 25 a veces ¿y les gusta? sí están con el reggaetón me gusta más el reggaetón bueno hoy vamos a hacer una doble despeguida lo vamos a despeguir a él y me voy a despeguir yo ahora vamos a aprovechar lo vemos así es me voy porque bueno ya lo habíamos contado lo estuvimos contando estos días en TN igual pero lo contamos acá hoy es mi último programa porque tengo mucho trabajo y tengo esa suerte digamos que es una suerte me da vergüenza decirlo dejar un trabajo es un poco difícil por eso pero estamos con Telenoche estamos con TN Central y me encanta hacer esto de entrevistar gente escuchar gente pero lo tenemos que dejar porque no puedo no puedo hacerlo todo así que les agradezco a todos los que nos vieron todo este tiempo un aplauso para vos Lu no imagínese que acá viene Roxy Vázquez perdón me voy a cruzar ay no mirá 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 que estés me voy a parar para que estés ahí está pará y quiero agradecer al canal que me bancó y fui dije me bancaron me apoyaron quiero agradecer mucho a la producción que trabajó trabaja todo este tiempo y van a seguir trabajando y van a hacer un programa hermoso Malna y Roxy yo los voy a mirar desde casa dale y nosotros te agradecemos que hayas compartido y a Raduc también el señor que está ahí en la tribuna quiero que sea fan mío a Raduc de acá en más ¿puede ser? voy a ser fan tú gracias no de verdad queremos agradecerte todo este tiempo que estuvimos compartiendo la pasamos muy bien sos una genia sos una buena persona particularmente bueno le dejamos un poco pintado Campagnoli nos vamos a dar un poco de bola gracias vamos a brindar de verdad gracias fiscal gracias para vos primero a las señoritas gracias Luciana así que doble despedida para el fiscal para Luciana te agradecemos mucho gracias a todos a usted que haya venido y a vos que nos hayas acompañado todo este tiempo de verdad gracias de alguna semana que viene vamos a probarlo ¿no? pero no hay nada y me siento solo voy solo voy me siento volando del estribillo ¡Suscríbete al canal!